El índice de precios al consumidor registró una caída de 0,5% en abril, un descenso superior al esperado por los especialistas. Y el transporte, el alojamiento, el agua, la electricidad, algunos combustibles incidieron en este resultado del indicador. Queremos hablar de este tema porque, claro, esto ocurre luego de toda una tensión, toda una situación donde ha habido críticas respecto de cómo se estaría midiendo el IPC. Nos acompaña el subgerente de estudios del Banco BCI, Luis Felipe Alarcón, con quien precisamente vamos a conversar de este tema. Luis Felipe, gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ti. Luis Felipe, nos interesa particularmente su opinión porque fue un informe publicado por el Banco BCI que hace algunas semanas remesió al mercado. Le voy a decir por qué. Porque en el primer párrafo de este informe dijo el Banco BCI, el Instituto Nacional de Estadísticas tiene indudables problemas para capturar la calidad y la obsolescencia al momento de medir el IPC. Vamos por parte y vamos a partir con la noticia. ¿Le sorprende este descenso de un 0,5% en contraste con el 0,2% que se había esperado el IPC? Efectivamente. Buena parte del mercado, incluso nosotros mismos estamos esperando una cifra negativa pero bastante menor, un menos 0,2%. Ahora lo que se está preguntando a la gente es si este menos 0,5% está involucrado con toda la crítica metodológica que se ha hecho. Bueno, la verdad que lo que se ha criticado que es básicamente el tema de vestuario, tecnología, arriendo y servicios domésticos, no tienen que ver con esta cifra aún más negativa de la esperada, sino que más bien hubo un descenso bastante importante de las tarifas interurbanas de pasajes de buses. O sea, al alza tradicional que vemos en marzo por el producto de Semana Santa, una baja más allá de lo esperado en abril. Y eso es lo que estaría explicando el adicional sobre el IPC. Ya, o sea, categóricamente usted despejaría completamente ambas cosas acá. O sea, este descenso no dice relación con el otro tema. Ahora, vamos a nuestro tema, aprovechando ya que estamos en el tema del IPC. Se ha hablado acá de manipulación de precios versus un problema metodológico. El Banco Central ha puesto el énfasis en que solo se trata de perfeccionar la medición que hace el INE a través del indicador del IPC. Otros dicen, aquí se están manipulando los precios. ¿En qué estamos? Yo descarto categóricamente que haya una manipulación en el tema del IPC. Esto es un tema absolutamente metodológico. Ayer me tocó participar del Comité Técnico Externo y no tengo en absoluto ninguna duda que este es un tema absolutamente metodológico, incluso por el cual han pasado varios países como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, han tenido los mismos problemas. El punto es que nosotros estamos pasando ahora por esto y nos toca en el fondo hacer una revisión metodológica. Ahora, incluso haciendo un test incluso más ácido, el cambio metodológico viene incluso del año 2008-2009, o sea, del gobierno entero. Correcto. Pero vamos por parte, porque aquí es interesante entender qué fue lo que ocurrió. Porque en la medición que se ha hecho del IPC se han señalado varios aspectos, como por ejemplo, que no se tomó en cuenta, por ejemplo, el ítem de la ropa, no se toma en cuenta que la ropa pasa de moda, que la ropa tiene, digamos, una serie de otros aspectos, como por ejemplo los tiene la electrónica, en que los productos pasan a una situación de desuso y por lo tanto tienen un descenso. Como por ejemplo el caso que se pone de los computadores, o sea, un computador que, no sé, vale 500 mil pesos un año, al año siguiente, si se toma ese mismo computador, va a valer, no sé, 200 mil pesos menos. Por lo tanto, ¿me puede explicar usted exactamente qué fue lo que advirtió el BCI? ¿Qué fue lo que le llamó la atención específicamente? O sea, principalmente es cosa de ver los índices, por ejemplo, para la visión vestuario, que tal vez es la visión más emblemática. Uno compara qué pasaba con vestuario acá en Chile respecto a otros países comparables, emergentes, que tienen economías similares, e incluso se han apreciado sus monedas de manera similar, cosa que... Como Perú, por ejemplo. Como Perú, Colombia, México, y vemos que en ningún caso la visión vestuario cae. El único caso donde caía de manera bastante notoria era el caso de Chile. Entonces, ese punto nos llamó muchísimo la atención y nosotros, dado que las metodologías tal vez no son todo lo transparente que uno quisiese, era muy difícil criticar directamente la metodología sin conocerlas al detalle. Pero sí levantamos el punto de que sucedía esto. Entonces, y en el fondo el cuestionamiento era hacia el INE por qué sucede esto, cómo no lo han visto ellos, por qué no lo han reparado antes. Y también nos preguntamos por qué en el fondo este tema tuvo que salir a la prensa para que el fondo agarra la relevancia que tuvo, porque no se hizo algo antes. Claro, pero explíquenos más específicamente en su calidad de economista, Luis Felipe, porque fíjese que acá lo que se dice, por ejemplo, que a contar del 2010, claro, se hace la comparación con Perú, Colombia, México y Brasil. Y resulta que las prendas, en el análisis que se hace respecto, por ejemplo, de cómo ha subido el vestuario, dice que se observaba una baja, o sea, se veían exponencialmente más baratas las prendas en Chile que en relación a estos países. ¿Qué es lo que no cuadraba ahí? Partamos por parte. Hasta el 2009, que es la base anterior, veíamos que el vestuario prácticamente se mantenía a plato. Constante. Bueno, a partir de ese año se decidió quitar un elemento técnico que suavizaba los cambios y en el fondo producía que esto se mantuviese plano. Bueno, al quitar eso, obviamente, las bajas abruptas producto de liquidaciones o de fin de temporada empezaron a golpear directamente al indicador y desde ese punto en adelante empezó a caer sistemáticamente. Ahora, el problema viene dado más que nada por el tratamiento a los cambios en las modas. Existe lamentablemente, o por la metodología que está en uso, un sesgo a que los encuestadores traten de seguir siempre la misma prenda. Por lo tanto, cuando llega una moda nueva con una prenda que luce totalmente distinta a la que ellos están persiguiendo, ellos no la contabilizaban. Por lo tanto, esa prenda nueva que viene por la moda que está entrando y que viene con un precio superior, queda fuera de la muestra. Entonces, eso otorga un sesgo a la baja de manera bastante persistente a lo que es vestuario. Pero, perdone, Luis Felipe, es súper interesante para que la gente entienda. Se supone que en el IPC se mide un paquete, una canasta de productos que son más o menos constantes, ¿verdad? O sea, uno no podría pensar que todos los meses cambian los productos. Ese es un problema, porque el vestuario no es constante. Tenemos permanentemente cambios. Electrónica tampoco lo es. Tampoco lo es. Lo que vale, por ejemplo, un smartphone hoy día no va a valer lo mismo, qué sé yo, en 3, 4, 5 meses más. El cambio tecnológico es cada vez más rápido. Correcto. Por lo tanto, ahí hay dos ítems que son súper delicados. Y esta transformación metodológica que se hace a partir de 2009, ¿considera esto? No, o sea, se queda más o menos con lo que vivíamos viendo antes, donde los cambios no eran tan rápidos. Y se queda con esa metodología. Y la verdad que ahora los cambios de moda, los cambios, las grandes liquidaciones, todos estos ofertones que vienen a fin de temporada, han metido, lógicamente, nuevos problemas o nuevas dificultades para la medición. Y son los problemas que han tenido buena parte de los otros países que han tenido, digamos, que han enfrentado este problema. Y que obviamente Chile la está enfrentando hoy. Ya, pero ahí hay un tema súper importante, fíjese, porque usted sabe que el INE fue cuestionado primero por los datos del censo. Y segundo lugar, se puso el acento en lo que estaba pasando con el IPC. Fíjese que aquí se mostraba una entrevista al ministro de Economía de Argentina. Y todos nos reíamos porque él decía, me quiero ir, me quiero ir de esta entrevista, cuando le pregunta a una periodista extranjera cuál es el dato exacto del IPC. Claro, entonces decimos, no, nosotros no tenemos ese problema. Y resulta que nos empezamos a dar cuenta que parece que también tenemos un problema. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos de eso? Aquí yo vuelvo a recalcarlo. Esto no tiene en absoluto nada que ver con lo que estamos viendo en Argentina. Esto, yo vuelvo a insistir, es un tema absolutamente metodológico. La metodología está así descrita y ellos han seguido al pérdida de la metodología. Ahora, la metodología, por supuesto que es absolutamente discutible. De hecho, el INE está manejando en este momento una propuesta para cambiarla y para mejorar esto. O sea, ¿hay que mejorar y hay que cambiar la metodología? Sí, por supuesto. En el fondo hay que adaptarse a los nuevos tiempos, a los nuevos cambios en el gusto de los consumidores, a la aceleración del cambio tecnológico, etc. Luis Felipe, ¿qué pasa con los arriendos? También dicen que están bajo lupa. Bueno, los cuestionamientos van primero que nada por el tema del estuario, que es tal vez lo que salta mal. La vista cuando uno ve las gráficas. El otro tema importante, como tú bien ya lo has señalado, es tecnología. Y lo otro que se ha discutido también es arriendo y servicios domésticos. ¿Qué pasa con arriendo? Bueno, arriendo, hemos visto que en el fondo el índice tiene un crecimiento anualizado más o menos de un 2%, apenas. O sea, en un año 2% de alza. De alza. Y uno ve, basta ver un poco lo que sucede en los avisos económicos y uno ve que hay alzas que por lo menos podrían ser del 15% de alza. O sea, ¿están disparados los arriendos? ¿Eso es lo que llama la atención? Se están, o sea, claro, uno siente eso, lo ve, lo observa y el IPC no lo refleja. ¿Y eso le parece a usted que es más que un problema metodológico? No, no creo. Yo creo que esto es absurdo. Ahora, nosotros no conocemos en este momento exactamente la metodología. De hecho, parte de la agenda que dio ayer el INE van a haber nuevas reuniones con este comité y donde se van a discutir estos temas. Pero, Luis Felipe, fíjese lo siguiente. Usted que conoce de estos temas más que cualquiera de nosotros, ¿quiere decir que hicieron mala pega los técnicos del INE, por ejemplo, para que se produzcan este tipo de desajustes en el resultado? Mira, yo no entraría a ese terreno. Yo creo que el tema es, lo circuncluido netamente a un tema metodológico y que tal vez van un poco más atrasados en lo que es la renovación metodológica de lo que uno tal vez podría desear. Ya, pero si pensamos que esto es solamente un tema metodológico, ¿en cuánto está al debe el IPC de medido hoy? Mira, bueno, el anterior director ya dio algunas luces respecto a vestuario. Él dijo que el IPC del año pasado podría haber sido 1,9 por efecto de vestuario. Si uno hace la diferencia, él se refiere a una cifra en torno a 0,4 o 0,5. Uno va hablando de un punto incluso. Pero es que eso es sumándole el resto de los que no han sido medio. Nosotros calculábamos que podría ser perfectamente un punto porcentual anual si uno suma... Felipe, usted me imagino que, claro, como buen economista de un banco como el BCI, sabe el efecto que esto tiene para los créditos, para todos los ahorrantes de la AFP, los sueldos que se van reajustando de acuerdo a IPC. Tipo cambio real. Cuénteme, implicancias que esto tiene. Sí, mira, la verdad que es sumamente delicado el tema y por eso yo creo que hay que calificar bien las cosas y los ámbitos. Los efectos son múltiples. Ahora, no esperamos grandes cambios en el muy corto plazo. De hecho, el mismo director, entiendo que comentó en prensa que las reformas etológicas vendrían recién a partir del 1 de enero de 2014. Así que no hay que esperar grandes cambios en los próximos meses. Y esto se concatene un poco con este famoso menos 0,5 de hoy. ¿Qué hace pensar? Claro, que da para pensar, es obvio. Yo creo que la gente que no sigue muy cerca el tema y que no ve lo que hay detrás de este número va a sospechar. Muy bien. Luis Felipe, queremos darle las gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a ti.